Encuentre las componentes horizontal y vertical de la fuerza F, que es igual a 320 libras, y que forma un ángulo de 210 grados. Y lo primero que vamos a hacer, es dibujar este vector en el plano cartesiano. Ahora, vamos a descomponer este vector en sus componentes rectangulares. Y para eso, vamos a formar el triángulo rectángulo, con este vector como su diagonal. Y las componentes de este vector, como los lados del triángulo, o también llamados catetos. Y comenzamos a calcular la componente en X del vector. Y para eso, observamos que esta componente es adyacente al ángulo del triángulo. Por lo cual, vamos a tener, que la componente en X del vector, es igual a la magnitud del vector, que multiplica al coseno del ángulo. Es decir, es igual a 320 libras. Y que multiplica al coseno de 210 grados. Y al realizar las operaciones, es igual a menos 277.1 libras, redondeado a un decimal. Ahora, vamos a calcular la componente en Y del vector. Y para eso, observamos que esta componente es opuesta al ángulo del triángulo. Por lo tanto, por lo tanto, vamos a tener, que la componente en Y del vector, es igual, a la magnitud del vector, que multiplica al seno del ángulo. Es decir, es igual, a 320 libras, y que multiplica al seno de 210 grados. Y al realizar las operaciones, es igual, a menos 160 libras. Como observación, otra forma de calcular las componentes del vector, es tomar el ángulo que forma el vector con respecto a la horizontal. Es decir, este ángulo, que es igual, a 30 grados. Y las componentes van a estar dadas de la misma forma, solo que en este caso, debemos de poner el signo que corresponda. Es decir, la componente en X del vector, es igual, a menos, la magnitud del vector, que multiplica al coseno del ángulo. Y si observamos, el signo negativo, es debido a que esta componente, apunta hacia la parte negativa del eje X. Seguimos, y sustituimos los valores, menos, 320 libras, que multiplica al coseno de 30 grados. Y al realizar las operaciones, es igual, a menos 277.1 libras, redondeado a un decimal. Por otro lado, vamos a tener también, que la componente en Y del vector, es igual, a menos, la magnitud del vector, que multiplica al seno del ángulo. como observación, el signo negativo, es debido a que esta componente, apunta hacia la parte negativa del eje Y. Seguimos, y sustituimos los valores, menos, 320 libras, que multiplica al seno de 30 grados. Y al realizar las operaciones, es igual, a menos 160 libras, y si observamos, hemos llegado, exactamente al mismo resultado. Entonces, para concluir, tenemos, que la componente en X del vector, es igual, a menos 277.1 libras, redondeado a un decimal, y la componente en Y del vector, es igual, a menos 160 libras. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y compártelo. Más de este tema, en virtual.lad.